Prácticamente oficializó, digamos, confirmó que la tarifa de gas del invierno va a llegar con un descuento en el momento de mayor consumo que se va a pagar en los meses más cálidos del año. O sea, el consumo de gas que hagamos en este invierno, entre abril y septiembre o entre mayo y septiembre, que son los meses más fríos del año, bueno, va a terminar de pagarse a partir de diciembre del año que viene. El descuento del 20% se va a pagar más adelante sin intereses, los intereses que van a cobrar las distribuidoras los va a terminar pagando el Estado Nacional, va a ser como una especie de subsidio, y ahora falta saber cómo es que se va a terminar implementando esto. ¿Con ese engrenaje lo vamos a anotar menos? Bueno, claro, ahora el NERGAS tiene que definir dos cuestiones. La primera es cuál va a ser el aumento de la tarifa. Recordá que venimos hablando de un 30-35% a partir de abril, hubo audiencias públicas, falta la resolución oficial, y acá hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que el OPTI, el secretario de Energía, dijo que iba a rondar el 30% para todo el año, las distribuidoras pidieron 35%, pero pidieron 35% con un dólar a 39.40, un dólar mayorista, con lo cual hay que ver si la suba del dólar termina impactando en el aumento que después se convalida. Y una vez que el NERGAS define esto, va a definir cómo se va a implementar este descuento que se anunció en las tarifas. O sea, vos vas a pagar las tarifas del invierno con un 30% más de aumento o 35% más de aumento respecto al precio de ahora, sumarle el aumento que hubo en diciembre, o sea, vas a tener un aumento importante respecto al invierno pasado, y a eso le vas a aplicar un descuento del 20% que vas a pagar más adelante. Es medio chino, dicho así, pero si lo pasamos en limpio, si vos te llega una factura de gas de mil pesos, vas a pagar 800 pesos y los 200 pesos siguientes los vas a pagar... En cuotas sin interés, cuando consuma menos. Claro, en la boleta de diciembre, digamos, que te viene ya con un consumo menor, bueno, vas a pagar ese consumo menor más estos 200 pesos que no pagaste en el invierno. Esta es un poco la idea. Lo explico... Lo explico... Lo explico... Lo explico... Lo explico... Lo explico... Lo explico...